... Esto es Fort Sprocket, la fábrica donde están la mayoría de los gitones de la galaxia. Como imaginarás, aunque aquí la seguridad es muy alta, hemos averiguado que los guardias habituales han sido sustituidos por los hombres de Kimpin. Ese es el jefazo, aquel que noqueaste en el laboratorio, ¿te acuerdas? Lo han visto cerca de la cámara principal. Si lo detienes, podrías llegar a anular toda la operación. Tengo 55.000 gitones, y bueno, el resto ya son todo modificaciones de Ratchet, que son más baratas. El pilla gitones por 30.000, esta me interesa también. Y bueno, pues estoy entre el cohete shock y el pilla gitones. Bueno, me compré el cohete shock, y pilla gitones y no me llega. No me llega. Bueno, pues ya lo compraré después. Estos tampoco están caros, son 30.000 gitones. Pero el cohete shock es una muy buena y bueno, pues, es necesaria. Creo que puedes abrirte camino por el suelo de la cab- Vale, con la bomba de gemelo, sí. Si utilizas tus bombas de gemelo en los pilares minerales. Vale, pues muy bien. Y el corbatarran para bajar a esas cajas que nos sirven de plataforma. Y muy bien. Y bueno, pues, pues eso. El cohete shock es la que me he comprado, que es bastante buena para Ratchet. Que ya queda menos para jugar con Ratchet. Y luego ya lo que hay es el resto, son todo modificaciones. Hay muchísimas modificaciones por comprar, aunque son baratas. Pero vamos, yo prefiero entre un arma nueva que modificaciones. Si sobra el dinero, pues venga, compro una modificación. Pero vamos, que aún así, por ejemplo, el guante mina de abejas, aunque le compre una modificación, pues va a ser menos potente que el cohete shock, digo yo. Pero, así que pues, pues eso. Vale, ahí ya me quemé el culo. En este vídeo tuve unos cuantos fallos, la verdad. Por eso, por los problemas que tengo para controlar la PRI 2, ya lo dije. No me cansaré de decirlo. Y bueno. Pues vale. Ya en teoría hemos pasado este pozo. Pero, este pilar de aquí, que se puede romper también, eh. Aunque no nos pongan el simbolito de la bomba de gemelo, se puede romper. Y esto es un camino secreto, como veis, entonces. ¿Y a dónde ir a dar? ¿A dónde ir a dar? A ver. ¿Qué pensáis? Pues, va a dar a un gritón de litanio. A ver, cuidado con el salto. Vale. Perfecto. Pues, primer gritón de litanio. Ya lo conseguimos nada más empezar. Así que, venga. Ya podemos seguir. Vale. Esa parte de la forma de irse un poco pequeña, la verdad. Venga, que la ven salta. No tengas miedo. ¡Au! Ya, hubo. Ya quema el culo, desde luego. Vale. Pues, venga. A punto de control. Ese de ahí fuera. Uy, han sospechado, ¿eh? Creo que sospechan. Ese de ahí sospecha, ¿no? Pues, a la venga. A dormir. ¿Vale? ¿Vale? Este Kimping es un poco cabrón, ¿eh? A ver. Este de aquí. Caguta lo mismo que Clank. Pues, venga. Vamos a hacer una eliminación silenciosa. Vamos, a ti te viene Ratchet con la llave y... Y no sabes ni dónde estás, en cuanto te dé. Venga, estos dos fuera. No voy a ser que alerten al resto, porque como uno de... Como uno de esos robos pequeñitos silben, empiezan a venir ahí no sé cuántos y nos ralían, ¿eh? Y a ver, allá abajo van a empezar a pasar cosas raras. Empezaremos a poner una plantita. Vamos a plantar una planta que dé... Que dé vida la fábrica un poco, vaya. Pero esa planta es carnívora, ¿eh? Qué curioso. Y esas corbatas... Son unas chispas que saltan del pozo, hombre. No hay que preocuparse. Simplemente hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Pues seguimos. La de mierda de gitones que hay aquí, ¿eh? Aquí es un buen sitio para conseguir gitones, la verdad. Claro, por eso es la fábrica de gitones, vaya. Ya ves, estas se veis de aquí. Las vamos a tumbar. Es que aparecen ollas, vaya. Ya, no sé qué diréis vosotros, pero vamos. Simplemente es lo que a mí me parece. Vale. A ver, esto de aquí... Que se mueve mucho. Por algo se llaman claveles enredaderas. Lánzalo sobre objetos rápidos y la planta lo fastidiará todo, haciendo que se pare en el seco. Vale, pero sí, dímelo cuando llegue aquí, hombre, si no no me entero. A ver, en teoría hay que hacer esto. Coger la planta y poner las ruedas. Pero... Eso... Tampoco es necesario hacerla, como veis. Se puede pasar perfectamente. O sea... Bueno, la bomba de gemelos no, esa ya hay que ponerla. Sí o sí. Para matar a estos que estén aquí hechos, chara. Desde luego, mucho horario hay que trabajar, ¿eh? Pues hala, por listos. Pues nada, perfecto. Vale, ahora tenemos que volver. A ver la cámara. Vale. Es que veis, la rueda se lo pongo que se mueve. Es que no se mueve nada. Pueden pasar perfectamente. Bueno, esto ya se me un poco más, pero vamos. Si tenemos buen control, que lo manejamos bien el juego, podemos pasar. Si tenemos práctica, pero como yo, controlo el juego mal y mira, aún así puedo pasar sin poner claveles. Vale, aquí que ponemos claveles. ¿O no? No, vamos a pasar por claveles, hombre. Si no hace falta. Como veis. Se puede pasar perfectamente. Y bueno, a ver aquí. Bueno, ahí, con ese, no me ha visto de milagro. Está muy concentrado en lo suyo, por caos. Para no me ha visto, estaba demasiado concentrado, me parece, mía. O a lo mejor estaba dormido, ¿eh? A ver, vamos a sacarlo solo unos días. Vamos a pelear un poco contra él. A ver, ¿qué? Vale. A ver si viene por ahí. Toma, eso. Lo he matado de un golpe, ¿eh? Por lo menos cuando está en el nivel 2. Que por esto, de armas, las tengo todas a nivel 2, ¿eh? A nivel 3 no tengo ninguna. Me convendría tener, pues, la bomba de gemelo y el carnívoro, que son las que me van a ayudar a la batalla final. El corbaterrán, bueno, ya no tanto. Esa no creo que llegue a nivel 4. Al 3 igual, pero al 4 no. Pero es que no sube nada de experiencia, ¿eh? Me cuesta bastante subir las armas. Vale, punto de control. A ver aquí. A ver aquí que tenemos. Tenemos esos robots ahí. Tienen muchos robots pequeños ahí trabajando, de espaldas, como veis. Perfectamente podemos pasar esto a base de eliminaciones silenciosas, perfectamente. A ver, eso casi me ve. O sea, matamos a los grandes cuando están de espaldas con emiliciones silenciosas. Y luego vamos de pequeños en pequeños matándolos. Pero, como tuve ese problemillo, que me tendría que haber saltado lo de la emilición silenciosa, pero no me saltó. Pues nada, lo di un poquito sin interés. Y ya la haríamos parda. Pero bueno, por lo menos es una buena ocasión para mejorar las armas. Que me estoy quejando ya de que no me joro armas y voy a matar a ese mío con el vecino silenciosas, ¿no? Pues venga, paraguas de tormenta. Qué aprecio, paraguas de tormenta, ¿qué nivel lo tengo? Al nivel 1, ¿no? Ah, vale, a nivel 2. A nivel 2, vale. Claro, es que no sabía que nivel lo tenía, pues por eso lo subo, para enterarme bien. Pues sí, el paraguas de tormenta a nivel 2. Porque tenemos todas las armas a nivel 2, entonces. Y mira que en este juego para clan que hay pocas armas. Está el corbaterrán, la bomba de gemelo, el clavel, el paraguas de tormenta, los fronudillos. Y bueno, el maletín soplete, pero ese va. Ese no lo voy a subir, ese no voy a tocar como armas más. Aunque no... Como armas un poco mala, estamos ya más a la mitad del juego, ya... Los niveles son cada vez más difíciles, entonces pues no me conviene. Estar usando el maletín soplete. Así que pues eso. Mira, al final hemos tardado menos en pasarnos esto que si hubiéramos hecho eliminándolos silenciosamente. Pero bueno, eso sigue siendo un combate rápido. Pues venga, seguimos. Ahora viene una cerradura, que es que a mí me gusta. Vale, muy bien. Una florecilla. Bueno, nos vemos con los verdes. Y mira que había pocos verdes, pero va. A ver, bien, que me den rojos, morados... Tercera duda de las que a mí me gustan, que no nos han dado todos los iconos que necesitábamos. Como otras veces. Increíble. Aquí se fabrican todos los quitones. Claro, hombre. Pues eso es la fábrica de quitones, porque se fabrican todos los quitones. ¿Eso te parece increíble, clan? Vale, aquí sí que hay que luchar, sí o sí, ¿eh? Aquí no vale eliminaciones silenciosas, porque aquí caemos en todo el medio y vamos. Nos ven, pero... Vamos, que sí nos ven. Y para eso lo necesitan estar concentrados en lo suyo, precisamente. Nos salen aquí, vamos. Todo un ejército, ¿eh? No sé qué ha dicho que lo acabemos. Bueno, da igual. Pues nada, otro combate rapidito. La bomba de G1 la tenemos casi nivel 3, ¿eh? La bomba de gemelos la quiero mejorar. Vamos. Es fundamental mejorar la bomba de gemelos. Y el clave carnívoro. Solamente pido que lleguen esas dos por ronda, no es a nivel 4. Por lo menos esas dos. La bomba de gemelos y el clave carnívoro. Así que venga, seguimos. Ahora por aquí. Bueno, aquí aunque parezca que sí, pero no... Es muy difícil hacer esto con emisión silenciosa, ¿eh? Casi imposible. Así que ya ni me molesto. Venga, ahí voy una planta carnívora. Y ahora aquí es con el graterrán. Vale. Ahora aquí van a empezar a caer muchísimos. Pero bueno, no viene bien para mejorar las armas. La bomba de gemelos entre ellas. Venga, mejora ya, por favor. Es a punto para el nivel 3. No te queda nada. Para que siguen cañando más. Venga. Por Dios, si te mejoras la bomba, déjamelo. Ahí está. Por fin. A nivel 3. Bien. Es... Primera arma de momento que llegue a nivel 3. De momento no llega ninguna más. O sea. A ver si llega a nivel 4. Todavía queda... Juego por delante. Todavía queda, ¿eh? Y bien, vamos a ver. Quitones, que vamos. Esta es la fábrica de quitones. Bueno, si no coger quitones es... Comer al parque de atracciones y no montar en nada. Así que ahí. Vale. Ahí al final hay muchas cajas también. Vamos a cogerlas. Vale. Comunición, que nos viene bien. Antes de usar la PDA mejor es ir hasta allí a coger las cajas. Así que venga. Seguimos en este ascensor enorme. Sí, este ascensor es para llegar a las cámaras. Que bueno, eso ya lo haremos en la parte siguiente. Pero bueno, de momento vamos a esperar a llegar hasta arriba. Y luego ya dejo el vídeo ahí. Así que venga. Nos van a caer enemigos, ¿cómo no? Hay que poner la bomba, la planta carnívora ahí en el medio cuando vayan a caer. Que nos va a venir de mucha ayuda. Si es en el medio mejor. Así coja toda la plataforma. Y luego ya matamos al resto con nuestra arma favorita. Vale, perfecto. Pues venga, seguimos. Van a caer más todavía, ¿eh? Esperad. Vale, venga. Planta carnívora. Y aquí vamos a usar el paraguas de tormenta. Pues venga. ¡Au! Yo casi muerto, ¿eh? Me dan una más y estoy muerto. Vale, venga. Pues ya hemos llegado arriba. Ahora voy a intentar coger un gitón de titanio. Que no lo conseguí. Pero al principio de la siguiente parte lo veréis. Nada más empieza la siguiente parte. Así que nada, ya voy pidiendo. Dale a me gusta, a mí me favoritos. Comenta si quieres decir algo. Y suscríbete. Y te espero en la siguiente parte. Nada, cogemos ese gitón de titanio. Y exploraremos las cámaras. Así que nada. Yo me despido. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!